La fábrica de insumos agropecuarios en el Huila no ha muerto. Continúa vigente la propuesta del gobernador del departamento, quien la sugirió como alternativa para resolver problemas de abastecimiento a los productores regionales y aglomerar recursos oficiales y privados para el montaje de una empresa que tendría mercado asegurado para la producción. Y en este momento lo tiene en sus manos la Universidad Surcolombiana, quien va a hacer el estudio respectivo, a ver si la dejamos, si no funcionando por lo menos con el estudio y promocionada para que sea constituida. Surge el problema de apropiación de recursos por parte de la OCAD, alimentada con regalías del petróleo. No, si tiene recursos, lo que pasa es que está con menos 30% de lo que teníamos presupuestado, pero si tiene recursos, el golpe ha sido duro, ha sido a 35 mil millones de pesos, pero hay recursos en OCAD. El Ejecutivo Departamental, próximo a dejar el cargo, no decae en la posibilidad de presentar la propuesta antes de finalizar el año. Claro, claro que sí, estamos presentando, acabamos de aprobar en el OCAD regional, uno supremamente importante por 19 mil millones de pesos para un tramo más de los anillos turísticos viales del sur. Y seguimos presentando y vamos a acelerar, ya con el gobierno nacional nos pusimos de acuerdo, vamos a acelerar el ritmo de las sesiones de OCAD para presentar en los tres OCAD, el OCAD Departamental Regional y el de Ciencia y Tecnología, los proyectos que nos faltan para completar el presupuesto de este año. El montaje de las fábricas de insumos agrícolas contribuirá a reducir costos a los agricultores obligados a consumir abonos y fertilizantes que proporciona la Federación Nacional de Cafeteros o el importador autorizado a dedo por el gobierno nacional. Ciencia y Tecnología